Este es uno de los pocas veces que lo han logrado hacer de uno solo. Ya tenemos tus muestras, entonces vamos a hacer también tu electrocardiograma para ver tu corazón. Cuando el doctor me evaluó, me dijo que todo estaba bien, me envió a hacer los análisis, y todo estaba perfecto, ya yo estaba lista para operarme, pero ahí mismo yo dije, no, no me puedo operar, yo tengo mucha hambre. ¿Tienes hambre? Sí, vamos a ver más que es tu día de despedida. Ay, mi madre. Yo te tengo una sorpresa, así que nada. Aquí sí vas a comer toda la comidita cubana que a ti te gusta. Oye, y tú estáis ahora que me gustó y él siempre va a estar grabando. Claro, él siempre va a estar grabando y nos va a acompañar a comer también, así que vamos. Ay, Fabio, me encanta. Nada más de entrar, yo ya tengo hambre. Ay, no, pero aquí te vas a embutir. Ay, muchacha. Bueno, y hasta le preparamos una sorpresa en el toro loco, pues ella tenía que despedir su antiguo cuerpo de la mejor manera, y qué mejor manera que comiendo, mira, todo lo que se le antojara. Ay, y cómo pasaron cosas esa noche. Aprovecha y come, mira. Allí tienes todo lo tipo de carne, esto es pura proteína. Comí, disfruté toda la comida, rompí todas las dietas que podía haber hecho, pero me disfruté la comida porque dije, ya después de ahora, Michael Metisorger iba a hacer su trabajo en dejarme como yo quiero. ¿Hacemos un brindis? Sí, ahora me toca brindar. Pero bueno, es que ya, ya... Siempre me cuesta que vas a hacer en las mejores más. No, yo sé. Yo lo sé. Entonces vamos a hacer brindis, tienes que brindar con agua porque tú sabes que cero alpones es de tu cirugía. Sí, me toca. Que todo se haga bien y bienvenido sea a ese nuevo cuerpo. Ay, con agua. Toma agua. Toma agua. No puedo hacer cheating. Riquísimo dos. Me encanta, amazing. Super, baby. La gente es una artista. Voy a volver a nacer porque yo por dentro y la felicidad va a ser tanta que voy a estar como una bebé. ¡Feliz cumpleaños! ¡Oye! ¡Dale! ¡La gorra me mea! ¡Mi hija! Eso no fue un cumpleaños real. Eso fue simplemente una celebración para despedir su cuerpo antiguo y pues darle la bienvenida al nuevo cuerpo que mira, cero azúcar. Porque ahora voy a estar nueva. Bautizada. El día de tu operación usted va a salir de ahí bautizada. ¡Claro! Viernes Santo y yo cumplo año. Como debe de ser. Bautizada por Michael Mettisoyer y por el Dr. Jeffrey Lama. ¡Claro! ¡Lisa! ¡Lama! ¡Vamos para allá! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!